Bueno, continuamos su programa en 3 y 2. Recuerde, puede participar con nosotros. Arroba BTV Canal 8, Arroba en 3 y 2 Piso BTV y mi cuenta personal J. Río Bob BTV. Vamos a hablar del petro, de la criptomoneda. Nos acompaña Juan Blanco. Gracias por haber venido. Gracias, Julio. En 3 y 2 para hablar, bueno, especialista en criptomonedas para hablar del petro. Esta moneda venezolana, además, somos como la tendencia, la revolución financiera en Latinoamérica y el mundo. Está respaldada allí en, bueno, riquezas naturales. ¿Cómo ha visto empezar por allí? ¿Cómo ha visto, bueno, la preventa del petro, la expectativa que hay sobre esta criptomoneda? Gracias por estar aquí. Hacemos la invitación en 3 y 2. Al pueblo venezolano estamos de fiesta hoy. De hecho, a partir de las 12 de la noche, cuando el vicepresidente de la República, Tarell Isami, lanza la única moneda que tiene respaldo en estos momentos, que es el petro. Inmediatamente lanza en la página web oficial el petro.gov.b la posibilidad de inscribirnos o registrarnos como persona jurídica o natural. Obviamente los niveles de tráfico, y yo antes de entrar al programa revisé algunos tweets que me estaban enviando, se está tardando un poco. Y eso porque a nivel internacional se está apostando a esta moneda, que es nuestra independencia económica. Ahora bien, ¿cuánto cuesta un petro? Un petro está avalado, lo dijo el presidente Nicolás, por un barril de petróleo de la canasta venezolana. Es decir que va a oscilar entre, como se está moviendo en el mercado ahorita, entre 60 y 70 dólares. Yo he visto algunas críticas. Alguien dice, bueno, pero parece ser que es una moneda creada para empresarios. Pero ¿qué sucede con el pueblo allí, con esta criptomoneda? Mira, esta criptomoneda y esta idea del futuro, pero que estamos viviendo actualmente, está basada en una nueva tecnología, la cual desborona todo el andamiaje capitalista. Es decir, es una tecnología disruptiva, la cual se encarga de que los grandes capitales son los tenedores, obviamente, del gran capital. Esta tecnología, ¿de qué se encarga? De que nosotros, ciudadanos de pie, podamos acceder a un modelo financiero totalmente distinto. Muy parecido a lo que pasó con el celular hace años. ¿Quiénes tenían un celular? La persona que de repente tenía el acceso para comprar un equipo que era muy caro. Vino mejorando la tecnología, se abarató los costos y cada uno de nosotros tiene por lo menos un celular. Este modelo rompe con la economía, obviamente, no está regulado por ningún banco central. El petro sin nacer ya tiene, obviamente, unos niveles de confianza altos que nos permite al venezolano de pie poder transar bienes y servicios a nivel interno y a nivel externo saltándonos. Un marcador que nos ha hecho mucho daño, que es el dólar paralelo, que ha sido un dólar criminal. ¿Sí ataca al petro al dólar paralelo? Sí lo ataca. Sí lo ataca porque en sí las piezas del ajedrez se están moviendo. Y gracias a Dios, Nicolás, vio y dio una estocada a este sistema. Que, por cierto, el dólar, lo comentábamos fuera del aire, el dólar tiene tres meses en caída y en el único país donde tiene un valor es en la República Bolivariana de Venezuela. Esto, el petro es un aque mate a este indicador porque las criptomonedas, por su naturaleza, son de sistema deflacionario. Es decir, no estimula ni la inflación ni la hiperización. ¿No crea una deuda pública el petro? No, señor. Eso ha dicho Ricardo. Yo he visto especialistas, economistas y por el contrario. La naturaleza de las criptomonedas, como te comentaba ahorita, es de deflación. Porque resulta que el valor más mínimo que puede tener un petro, que es la que va a adquirir cada venezolano... Esa es la diferencia de los 60 dólares. Sí, que es el MENE. Porque mucha gente está preocupada, Juan, yo inclusive no tengo 70 dólares para comprar un petro, pero sí puedo comprar una porción mínima, que es el 0,0001 y yo compro una porción a medida de mis posibilidades hasta llegar a un petro. ¿Qué puedo hacer yo, Juan Blanco, con un petro? Transar bienes y servicios internos. Es decir, puedo comprar queso si yo estimulo como Estado al emprendedor meterse en el mundo de las criptomonedas. Y tenemos allí algunos proyectos y algunos desafíos con respecto a la venta de estos muchachos que son emprendedores, que voy para allá en un momento, en el cual ellos pueden, del usuario que quiere transar con ellos, con criptomonedas, percibir bienes y servicios y el receptor del petro, que es el emprendedor, puede comprar materia prima internacional con el petro. Pero, ¿por qué pensarlo en dólares si no en bolívares? Bueno, hay mucha gente que relaciona las criptomonedas con divisas, pero ya el petro naciendo ya tiene su valor propio. Es decir, insisto, yo compro un MENE, que es la cantidad mínima de un petro, pero yo estoy transando en petro. Es decir, el marcador para mí es petro. Ahora, si te quieres meter en el mercado especulativo, ya sí tomo como referencia la divisa dólar. Pero estamos pensando en evitar eso, de que obviamente el petro tenga su valor propio y que el emprendedor reciba el petro con el valor del petro. Pero es decir, él tiene que sacar de su regla en base a la canasta de petróleo venezolana. Ahora bien, hay todo un tema con los términos. Y me gustaría que me explicara eso, porque está algo que se llama Wallet, que es una billetera digital, monedero. Así se llama para poder entrar en la página oficial del petro. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo la gente puede registrarse? ¿Cómo la gente puede estar y adquirir el petro? Pues si tiene los 60, si compra el MENE, ¿cómo sería el proceso? Seguro. Para cualquiera criptomoneda, y específicamente con el petro, lo primero que se tienen que registrar es en la web. En el sitio oficial, que es www.elpetro.gov.be. Una vez registrado, usted va a recibir un correo... Tiene la página por allí, póngala por allí la página, por lo menos para tener la página de referencia. Usted va a recibir en su correo electrónico una confirmación de su registro. Una vez teniendo esa confirmación, usted va a acceder a la plataforma para tener su Wallet. ¿Qué es una Wallet? Wallet es la traducción en inglés de monedero o cartera digital. Que son números y letras, en el cual es único, y que va a ser asignada a este registro que va a ser cualquier venezolano. Del otro lado va a existir otro venezolano o otra empresa que va a crear su Wallet, y es donde se va a transar. ¿Pero dónde está el Wallet, por ejemplo? Igual está en la nube. Es decir, en la Internet. No está regulado por nada. ¿En qué aplicación? Es decir, en este caso, la aplicación que utiliza, la tecnología que utiliza el Petro, que es una tecnología que está basada en Ethereum, este mundo nace del software libre. Ok. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hay modelos que han nacido desde hace 9, 10 años, que se han venido mejorando. Yo extraigo el código fuente y yo lo mejoro a mi conveniencia. En el caso del Petro, utiliza una Wallet y un Exchange, que ahora vamos con... Es casa de cambio, ¿no? Exactamente. Con el otro término. Voy con mi cartera digital, que son números y letras, únicos asignados a cada persona o cada empresa. Y voy ahora para la casa de cambio. Ya vamos a hablar. Seguir hablando de esto del Petro. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con Javier Michirinos. Adelante, Javier. Y buenas noches. Te escuchamos. Así es. Nosotros iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. Un día histórico para Venezuela a propósito del lanzamiento de la criptomoneda que se realizó en horas de la madrugada de este 20 de febrero. A través de las imágenes pueden apreciar representantes del consorcio ruso, conformado por la corporación Zeus, que es una empresa rusa, una de las primeras en firmar acuerdos con nuestro país el día de hoy. Como se tenía previsto, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, presentará a Venezuela y el mundo cómo funcionará esta nueva criptomoneda que ha sido lanzada al mundo de lo que es la economía, la criptoeconomía en el mundo. Es importante también destacar que está presente un representante de una empresa venezolana, se trata de SocialUS, quien hará lo propio el día de hoy. Va a firmar acuerdos con Venezuela para, de esta manera, iniciar el impulso de esta nueva herramienta financiera que sin duda alguna marcará un antes y un después en la economía mundial y en la economía, por supuesto, de nuestro país. En horas de la madrugada veíamos al vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizamid, quien anunciaba al país que ya está disponible a través del portal web www.elpetro.gov.v, el manual para la compra y la comercialización del petro. Cualquier persona, destacaba el vicepresidente, natural o jurídica, venezolano o extranjero, puede acceder a la plataforma y poder adquirir los petros y, de esta manera, iniciar la comercialización. Es importante destacar que, a diferencia de las más de 1.500 criptomonedas que se encuentran en este momento a nivel mundial, Venezuela es la primera moneda digital que está respaldada en un sustento físico, es decir, se trata del respaldo de nuestras reservas, de nuestros recursos naturales y que, de esta manera, la convierte en una de las herramientas financieras más seguras y confiables del mundo. Lo ha destacado y lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que ha sido destinado el bloque 1 a Ayacucho, ubicado en la faja petrolífera del Orinoco, con una cantidad de más de 5.342 millones de barriles que estarán respaldando esta nueva moneda digital que Venezuela lanza al mundo el día de hoy. También, en horas de la noche de este histórico 20 de febrero, Venezuela va a iniciar o ya inició la preventa de la criptomoneda con una cantidad disponible de unos 82.4 millones de unidades que ya a partir de ahora las personas pueden obtener y acceder a través del portal web elpetro.gov.v. Es importante esta nueva herramienta financiera para Venezuela porque le va a permitir un nuevo financiamiento. Y con estas imágenes nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. Adelante. Bueno, agradecemos a Javier Michirinos. Es lo que se desarrolla hasta ahora con el avance del petro. Conocer allí los detalles. ¿Cómo participa la República Popular China y Rusia para fortalecer la criptomoneda del petro? El capitalismo en sí está temblando. Es decir, entre el sistema chino, ruso y venezolano, que en conjunto suma en lo económico los países, por ejemplo, Rusia y Venezuela, los países más productores de petróleo, y que nacen con este nuevo modelo que son las criptos, están socavando la fosa del dólar que viene perdiendo valor. De hecho, Rusia acaba de hacer una importante transacción en criptomonedas para percibir materia prima para su producción de ciertas empresas. Es por eso que también a nivel de inversores, aunque Donald Trump los tiene en el radar diciéndole hace 15 días que quienes inviertan en criptomonedas el petro los va a sancionar. Ahora está bien. Si los perros ladran mientras que vamos caminando, vamos bien. Yo me preocuparía de repente si Donald Trump no se hubiese manifestado. Quiere decir que Nicolás con esa estrategia de lanzar el petro como la moneda venezolana, que de una u otra manera se potencia para hacer transacciones de manera transparente, sin terceros, para adquirir materia prima, para elevar los índices económicos que nos hace falta, vamos en buen camino. Me hacías el comentario de los puntos a seguir. Nos quedamos allí con la billetera digital. ¿Qué hacer luego? Excelente. Primero la cartera digital. La cartera digital. Que se llama Wallet. Una vez tenido esa Wallet, usted va a la casa de cambio. Como cuando íbamos a la avenida Urdaneta y transábamos divisas. Ya esta casa de cambio ya no la tienes que tener física, sino que la tienes en el mundo digital. Ahí es donde entra la tecnología blockchain. ¿Qué es la blockchain? También son libros contables donde se registra en una comunidad todas las transacciones de compra y venta, en este caso del petro. Es decir, Juan Blanco le quiere comprar a un tenedor de petro que es Julio. Eso queda en la nube. Es decir, mi cartera le pide permiso a la comunidad. ¿Quién integra la comunidad? La integran los mineros, que son los que colocan sus equipos a disposición para este tipo de transacción. Que ellos reciben de una otra manera una recompensa. Por eso es que está en boga todo aquello lo de la minería. En el caso de Petro hay un hecho particular que es que es preeminado. Y es porque tiene dos ofertas. Pero lo interesante de la blockchain es que me permite a nivel tecnológico con la blockchain dejar registros contables y transparentes. Si yo te compro a ti un pedazo del petro que me estás vendiendo, yo tengo que estar pendiente de cuánto vale el petro porque no puedes entrar en el mercado especulativo, porque sería muy tonto comprar más alto de lo que me lo está colocando el Estado. El permiso me lo da la comunidad para hacer esa transacción. Lo conversábamos fuera del aire. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Ser observador de quiénes van a ser los tenedores del petro. Porque el mundo capitalista pudiera estar arropando en un momento dado, en sus diferentes tentáculos, poder capitalizar el mayor número de petro. Es parte, bueno, de lo que puede suceder. Sí. Es por eso que el presidente, el 8 de diciembre, a través de la Gaceta Oficial número 6346, por cierto, Venezuela se convierte en el único país que tiene una superintendencia de criptomonedas, define la creación de esta superintendencia. Y también define que no es delito minar en Venezuela. Y eso quisiera, en un momento de terreno, porque hay funcionarios de los cuerpos de seguridad que están quitando las máquinas cuando hay vacíos legales. Bueno, juramentación del comando de campaña de la juventud en el Estado Vargas. Seguimos con el tema de criptomonedas. Ya, nos quedan tan solo dos minutos para una respuesta y una pregunta rápida. ¿Cómo esto fortalece la economía del país? ¿Cómo esto va a acabar con la guerra económica? ¿Cómo va a acabar con la inflación? Por ahí están diciendo que estoy nervioso, pero es que hace demasiado frío. Demasiado frío que esté en este escenario. Fíjense. Vamos por buen camino. Y si hay un punto donde todos los venezolanos deberíamos de confiar en el país, es en el petro. Con el petro no nos pudiera pasar lo mismo, Julio, lo que nos pasó en diciembre con los perniles. El Estado venezolano pudiera estar transando los perniles directamente con el proveedor en Portugal. A través de una relación peer-to-peer, persona-persona, donde el blockchain en la nube me dice el contrato inteligente de cuánto, por cuánto va a comprar los perniles. Y cuándo me despacha. Y si no me despacha, el proveedor está multado. Porque me lo está diciendo el contrato inteligente. Me estoy saltando la no tenencia de divisas en efectivo. Me estoy saltando el bloqueo internacional económico. Me estoy saltando el imperio con la no venta de cosas que nos hace falta. Y el pernil es un ejemplo, porque también está el antibiótico, está la leche materna que hace falta bastante, los pañales. Todo lo que nos hace falta es que lamentablemente por el bloqueo económico no tenemos. Bueno, gracias por haber venido a su programa en Tregidos. De esta manera nos despedimos muy atentos allí. Se genera todavía mucha información en relación al petro. De esta manera nos vamos. Siga disfrutando de la mejor programación de su canal venezolana de televisión.